Soy lamentablemente Rodrigo Cortés, me disculpo por ello, y soy además ese pariente que no para de hablar durante las películas. Está en el sofá y uno quiere hacer callar y no puede hacer callar. Y eso es lo que voy a hacer mientras se proyecta hoy Agarralo como puedas. Hablar, en este caso por Twitter, y estorbaremos la pantalla lo menos posible.